Acompáñame Acompáñame Contigo quiero bailar Así bailando al compás Una, dos, tres y otra vez 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 Acompáñame Acompáñame, contigo quiero bailar Acompáñame, una, dos, tres y otra vez Ay, qué lindo es, moviendo así la cintura Esto es una locura, las palmas quiero escuchar Las palmas quiero escuchar Las palmas quiero escuchar Y si pensas, va dando vuelta a la pista Todo está haciendo el cintito, no para más de bailar No para más de bailar No para más de bailar Ay, qué lindo es, moviendo así la cintura 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 Ay, qué lindo es, moviendo así la cintura